Y que onda cariño youtube, bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy vamos a estar checando este programita que ven a continuación, es Minitool Partition YSARP Pro en su versión 12.1, está bueno el programa, hay algunos puntos malos que si obviamente tiene que les voy a dar a conocer, esto lo hago en colaboración con Minitool que son los que nos han facilitado pues lo que es este software, nos han proporcionado un serial para que podamos probar la versión pro y dar nuestros pros, nuestros contras, que nos parece el programa y pues así también poder hacer un review. Dentro de las cosas que vamos a ver que la verdad están buenas en este caso es migrar nuestros archivos de un SSD a un HDD, de fusionar lo que son dos particiones, si nuestras particiones están en lo que es el disco MBR lo podemos pasar al GTP y pues así poder seguir trabajando. Bien, para ello pues vamos a estar en la página oficial, vamos a darle download partition YSARP, vamos a darle en la versión pro en la que dice demo, vale, no vamos a descargar la free, vamos a probar la versión demo, si nos dan un tiempecito de prueba pues vamos a aprovecharlo, vamos a darle clic en ese botón, vamos a darle aquí en descargar, vamos a obtenerlo y vamos a esperar para poderlo instalar. Y bien, una vez que nosotros ya tenemos lo que viene siendo el programita, vamos a darle un clic derecho y ejecutamos como administrador, tenemos nuestros permisos y vamos a guiarnos, vamos a dar aquí aceptar, aceptamos el acuerdo, siguiente, 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 quitamos la segunda opción, siguiente e instalar, esperamos a que termine, dejamos que se ejecute el programa sin ningún problema, damos finalizar, aquí en esta parte nos va a abrir una pestaña, le vamos a dar ignorar y aquí nos va a estar dando pues un mensaje, vamos a cerrarlo y perfecto, vamos a empezar a probar algunas cosas dentro de ellas, pues me gustaría ver aquí pues va a migrar lo que es un sistema operativo del SSD a un HDD y pues bueno, te pregunta cómo migrar tu sistema operativo y bueno, te dice el por qué, no quiero sustituir mi disco duro por otro disco duro o quiero mover mi disco duro a otro y mantener la originalidad en mi administrador, bueno aquí lo que haríamos es por ejemplo, en mi caso la B, le daríamos en siguiente y daríamos de dónde queremos migrar o a qué disco duro queremos migrar, en este caso para mí está perfecto el de OS, pues es un disco que está prácticamente libre, le daríamos en siguiente y aquí nos diría que pues, todos los datos del disco serán destruidos, está seguro que quieres continuar, lo que va a hacer es un formato de este disco y de ahí continuar, ahí nosotros le daríamos únicamente en sí y eso sería todo, por parte de lo que es este apartado de migrar de un SSD a un HDD, pero en esta cuestión pues tendrías que esperar solamente el tiempo a que eso ocurra, vamos a darle cerrar en mi caso y algo que sí quiero probar es la parte de las particiones, de cómo poder nosotros juntar nuestras particiones que tenemos, en este caso yo les voy a mostrar, aquí tengo una memoria USB en la cual, pues aquí tengo unos archivos en lo que yo dividí como instalación y aquí en la otra tengo un activador, entonces vamos a ver si realmente juntando nuestras particiones no nos elimina archivos y pues vamos a probar, bien nosotros para poder unir nuestros discos y ver que realmente no se pierda la información, lo que tendríamos que hacer es bajar un poquito en este apartado para buscar la memoria, en este caso vamos a buscar nuestra memoria USB y le daremos en extender, nos va a preguntar qué es lo que queremos extender, obviamente aquí pues ya detecta lo que son las dos particiones que contiene y pues aquí solamente tendría yo que mover esto hasta el tope, para que obviamente se cree todo completamente, vale, en este caso lo único que tendríamos que darle es aceptar, aquí le daríamos aplicar, aquí pues nos diría que se van a hacer los cambios pertinentes, le vamos a dar que sí, bien ya vemos que para poder utilizar lo que es esta función tenemos que registrar nuestra copia, o en su caso pues comprarlo, vale, aunque es una versión demo no nos está dando completamente todo, y pues aquí lo único bueno de comprarlo es que pues ahorita está en un 40% de descuento, aquí tenemos los precios y pues además que son para 3 PC, aquí en este caso yo ya se los dejo si ustedes lo quieren adquirir, pero pues vamos a seguir con esto, yo voy a colocar ahora mismo pues lo que es mi licencia para poder continuar con esto y que ustedes lo chequen, algo así se comienza a realizar y pues esto quiere decir que ya se están uniendo las dos particiones, vamos a esperar, está actualizando la información, nos dice que todos los cambios se han aplicado con éxito, aunque aquí relativamente todavía me aparecen dos instalaciones, vamos a ver cómo nos estaría apareciendo de esta manera, aquí me estaría dejando mis programas y aquí el otro más que tenía, entonces lo que quiere decir es que te une las particiones pero te deja solamente el espacio requerido para que se estén guardando o resguardando lo que son tus archivos, entonces es buena lo que viene siendo la función, sin embargo yo hubiera pedido que se fusionaran ambas y pues ya de paso que te mantuviera toda tu información. Otra función que también podemos hacer es la recuperación de partición, en este caso pues yo le podría dar un clic a lo que es la memoria, le daría una recuperación de partición, le daría un siguiente, aquí ya seleccionaría qué tipo de memoria o bueno qué tipo de disco es el que quiero recuperar esa partición, le daría en la memoria, aquí está la Kingston Data Traveller, le daría en siguiente y aquí pues me estaría diciendo si va a escanear el disco completo o un rango específico, yo le dejaría en todo completo, le voy a dar en siguiente, si quiero un escaneo rápido o lo que viene siendo un escaneo completo, el escaneo completo pues va a ser obviamente más tardado, pero aún así pues vamos a utilizarlo para ver realmente el rendimiento que tiene este programa, le vamos a dar en siguiente y va a comenzar a hacer lo que es el escaneo, así que vamos a esperar. Y perfecto, una vez que ya ha terminado pues ya podemos ver las particiones que se nos ha generado y pues estas serán algunas que ya pues existían, aquí estamos viendo la de 4.17 GB, solamente le daríamos en terminar y pues con eso ya nos estarían apareciendo las particiones que podemos recuperar, pues obviamente marcándolas. Bien, otra cosa que también podemos hacer pues es recuperar datos, en este caso podríamos darle aquí para la recuperación de datos específico en pues un disco duro o memoria, en algún dispositivo también extraíble, en este caso pues vamos a darle directamente a mi memoria, vamos a seleccionarla, vamos a la parte de abajo, vamos a encontrar la Kingston, vamos a darle en escanear y de igual manera vamos a esperar a que termine todo esto de cargar para poder ver qué es lo que nos está encontrando. Y perfecto, una vez finalizado lo que es el escaneo pues nos va a mostrar lo que encontró. Aquí sí quiero pues hacerles el comentario que realmente a mí no me gustó su manera de búsqueda, aquí podemos ver algunos archivos, porque realmente de todos los archivos que yo he metido en esta memoria, me encontró muy pocos y de hecho básicamente me encontró archivos que tenían escasamente días de que los borré, no me encontró archivos que ya fueran desde hace mucho tiempo y los pocos que me llegó a encontrar me daba que todos estaban con error. Entonces realmente para buscar, bueno para recuperar información, yo no se los recomiendo, no es muy bueno, sinceramente hay mejores opciones. En el apartado de recuperar información no es nada bueno, sinceramente no es nada bueno, pero pues bueno, esas son algunas de sus funciones que tiene y pues ya estará en ti decidir. Ya sabes, para poder ocupar algunas funciones si tienes que comprar el programa o pues buscar algún método obviamente para tenerlo completo, en este caso yo te recomiendo comprarlo por la cuestión de que puedes tener el soporte las 24 horas y además pues actualizaciones constantes. Y nada carnalitos, eso sería todo. Si te gustó el video ya sabes que puedes hacérmelo saber con tu manita arriba, suscribiendo al canal, activando la campanita de notificaciones. Si tienes alguna duda puedes hacérmelo saber a través de mis redes sociales donde también recuerda que doy soporte remoto o también aquí en cajita de comentarios. Un saludo y un abrazo que estén de lo mejor, nos vemos en la siguiente. Bye. Chau.